Con la mirada siempre puesta en la meta Voy dejando mi estela como los cometas Conquistando golpe a golpe, sudando la camiseta Para levantar los puños después de la última vuelta Buenas tardes amigos de nuestro canal de Youtube Ciudad Barbi os presenta TBSV Estamos desde la casa de Josué Josué, Ulises, chicas, Portillo Portillo es para Romero Estamos acá verdad, más que todo Haciéndole la entrega a él de 140 dólares que recibimos Y agradecemos antemano a las personas pues Que se unieron a la causa de Josué Teníamos varios días de estar en la espera Y gracias a Dios hubieron unas personas que Conocimos lo que es la pobreza de Josué verdad Y la situación en que él está Y nos llena mucha de tristeza a nosotros como medio de comunicación Porque no hay nadie quien nos apoye A las personas de pocos recursos Si nosotros pues no ponemos manos a la obra Los proyectos creo que no se llevarían a cabo Pero gracias a ustedes, gracias a los que A los que se están comunicando Para poder apoyar a la familia de pocos recursos Otro día más pues dijimos Meta cumplida Aunque tal vez para nosotros no es lo mucho Pero para ellos es bastante lo que se les entrega Por la situación que está pasando lo que es el país Y agradecemos antemano pues A todos, gracias por la oportunidad Que nos dan de poder ayudar a las personas De escasos recursos Y ahorita le hacemos entrega lo que es un paquete de Pampers Y toallas húmedas que son cuatro En esto pues gastamos la cantidad de 22 dólares con 50 centavos Y le vamos a hacer entrega de 117 con 5 centavos Que son los sobrantes Y acá de esta ayuda Y solamente primero Agradecer a Dios pues Por la oportunidad que Les da a las personas pues de recibir Lo que es este granito de arena Que nadie no se los da pues Esperamos que sigan adelante Y que sigamos triunfando juntos Por el desarrollo de sus barrios Y por el apoyo pues a las familias de escasos recursos Y bueno Para perder tiempo Les dejo ahí a la mamá del niño Pues que les va a dar las gracias también No pues yo les agradezco muchísimo Por la ayuda que Que me están entregando ahorita pues Dios que los bendiga Y que me siga bendiciendo a mí Porque yo si tengo gasto En este niño Cada mes yo estoy comprando Pañales Pañales Compro pánperes Y compro toallas húmedas Y cuando no puedo pues Me toca andarlo aquí en la casa Puros daiferes O shortsitos que le pongo Pero igual él no No avisa para hacer pupú No lo puedo andar así sin pánperes Pero yo les agradezco muchísimo Les doy las gracias Y Dios que me los bendiga a todos Bueno le vamos a hacer la entrega entonces Aquí está lo que es Lo que hemos recaudado Somos una agrupación pues que trabajamos Con transparencia Y aquí están lo que es 117 dólares Con 5 centavos Que son los sobrantes De esta ayuda Aquí están Ahí vamos a ver Aquí están las fichas Y aquí está el video Bueno muchísimas gracias Hemos finalizado lo que es la entrega acá No te perdás Enseguida vienen diferentes cosas Diferentes videos Para que disfrutes con tu familia Y compartan los videos Compartan el link Para que más gente se una a esta causa Los números de whatsapp Mayor información Para poder apoyar a las personas De pocos recursos 72 44 70 8 8 Nos vemos hasta la próxima Cuídense Y nos vemos Desde la Caficultura Nacional Ciudad Barrios presenta TBCV